listos nuevamente para bailar juntos desde la distancia con el tesoro en tu casa con la mejor energía vamos a movernos un rato a romper con el sedentarismo soy lina azul vaga te acompaño hoy tengo un sol inclemente en mi cabeza pero feliz de estar contigo y que estemos calentando vamos pues ahora si muévete, muévete conmigo vamos pues sonó la campana y el fin de semana se dejó el fin de semana, mírame aquí baila puso la manzana fue para morder me estoy moviendo poquitico a poco puso la manzana a tu boquita, toda la noche, todo y todo el día, vamos a bañarnos vuelve arriba y atrás una bolita, una bolita, de tu boquita, de tu boquita mirame pues brazos en vente, ahora ambos mira piernas atrás vuelve arriba y atrás vuelve una bolita una bolita una bolita piernas arriba arriba un ¡Mírame! ¡Aprentaditos! ¡Súbelos! ¡Súbelos brazos! ¡Mírame! ¡Y ya! ¡Mírame! ¡Sube! ¡Sube! ¡Y atrás! ¡Sube! ¡Arriba! ¡No válvete! A tu mojita Toda la noche Corrivo en línea Vamos a entrar De la manitita Bien ¡Hey! ¡Hey! ¡Pensinope! ¡Míralme ahí! ¡Ah! Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito, yo ombligo con ombligo, así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo, porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo, moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido. Mira, bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos los seguimos, y que tan si juntamos todos los demás, y que tan si juntamos todos los demás, aquello con aquello, rodeo con ombligo, lo tuyo con ombligo, por ti nos movemos. Mira, 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 vamos, enrolla, enrolla, un poco más, fuerte, 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 fuerte. Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito, yo ombligo con ombligo, así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo, porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo, moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido. Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos los seguimos, y que tan si juntamos todos los demás, y que tan si juntamos todos los demás, aquello con aquello, lo rodeo con ombligo, lo tuyo con lo mío, por ti nos movemos. y que así juntamos todo lo demás pilas, pilas pilas pues mira ambos jad ¡Ai! Muy bien yo ya estoy sudando, este solicito está buen Matu y Laita Atrás Atrás En el viernes Te pesco mis perros Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Mírame Y doble Uno, olvido Vamos Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Ese no es lo secreto Solo me das para Eres testigos De lo nuestro Escuchad como nos conocimos Mírame Venga Y atrás Vamos Milas, pilas Con eso Te envía a caber En el cuerpo Ven Sedúceme De cuando te da la ropa Que así Te ves más sexy Para que tú eres mi lady Que tú eres mi mamá Baby Amigos con derecho Tu buen provecho Te presto mis perros Vuelve, mira, mira Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis perros Si estiman los de vuelves Si tengo una excusa Para volver a verte Mírame, vuelve Yo no te pido Que te enamores Seremos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo en las paredes Que sean testigos De lo nuestro Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Aunque todo el mundo Ya sospeche De lo nuestro Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú, tú Aunque todo el mundo Ya sospeche De lo nuestro Muy bien Bien Bueno Vamos I'm I'm I I I I I I ¡Suscríbete! 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 ¡Prende! 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 ¡Qué kai' ¡Ah! ¡No! ¡Prende! La palma Y suena Díganlo 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 ¡Súbe Sube Díganlo Acalentando la espalda Y un poquito más allá La guitarra que suena en la palma La palma La guitarra que ala en la palma La palma La guitarra que ala en la palma La palma La palma Aquí aquí tú Vitito A fare ¡Lua! 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 ¡Gracias! 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 Yo ya tengo las gotas de sudor con el solecito aquí. ¡Vámonos para que se llame! ¡Pescadito! ¡Gracias! 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 Tiene que contar la calle para jugar Vas a empezar Vas a hacer un sitio mexicano Hay que decir que más chiviano De la gente que cambia el coballo Con los castillos, con los boraños Y cada vez regresa a su casa Y el piso, alguien pasa, y pasa Con los palacios, los balbentrán Y el demorado de la piel, Chanel Muy bien A ver, yo veo Llevamos apenas 20 minutitos ¡20, 20! Mamita Sí, bonito con los ojos Que vas a morir por la boca Mira Dos Y se termina la batalla Porque un tema ya se nos pide Que me amara y quisiera De la forma en que yo lo hice ¡Alarme! Es mi amar con la vida Nunca ha sido posible ¡Arriba, arriba! Yo no me niego al amor No me niego a nada Que me dé razón ¿Y atrás? No me niego a sus brazos Que son traicioneros y faltan de dolor Deciso y sentimental Cuando te encuentres con alguien Ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita, que Dios te bendiga Y que sigas pa'lante Que busques tu vida Que busques un amante Que deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida Bueno, mami, perfecto Que tú quieres que te diga Que Dios es perfecto Ay, mamita Eso no existe Eso es un cuento Eso es un chiste Te lo digo en español, inglés Hasta el chino Yo no cambio por nadie Yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks green I'm on the other side Till you get to the other side Ay, mi Dios Dos Dices, perdí en la batalla Cuando el que merece No pide Que me amara y quisiera De la forma en que yo lo hice Mírame Que sin llamar Una vidita Nunca ha sido posible Arriba, arriba Yo no me llevo al amor No me llevo a nada Que me dé pasión Y atrás Yo no me llevo a sus brazos Que son traicioneros Mátame dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien Ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Y si te lo quisiste Cuando quisiste Porque me hiciste Y quieres volver Pero ya no es posible Lo pide mi corazón Sin compasión Júgate con mis sentimientos Que mi amor Date una vuelta Que llegó mi momento No quiero verte Que hacer que estás cumpliendo Mami, boom, bye, bye Que estaré en la despedida Ya que Dios te lo dio Ay, mi Dios Ay, ay, ay Si has perdido en la batalla Por el que merece No pide Que me amara Y quisiera De la forma en que yo lo hice Es que amar Una vidita Nunca ha sido posible Arriba, arriba Yo no me llevo al amor No me llevo a nada Es que me dé pasión Devuélvelo No me llevo a sus brazos Que son personeros Y matanme el olor Si soy sentimental Cuando te muertes Con alguien Ya tú verás Que no es igual Lo vas a lamentar ¡Campo! ¡Encredo! ¡Sino! ¡Encredo! ¡Sacad! ¡Dire yo aquí! ¡Qué pata! ¡Winny, winny, winny, winny ¡Y si te vas! ¡Después no vas a venir al pata! ¡Cuba Puerto Rico! Esto es Me estaba yendo mal Como contando cuatro Es cierto Me equivoqué Acuérdense que si la prueba Se equivoca Es para ver si ustedes Están atentos Es que me echan del edificio Buena mal ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡La cosa es chiquita tiene también! Se menea. Se menea. Se menea. Se menea. Se menea. Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. 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 Vuelvan, vuelvan Conéctense nuevamente Compartan los videos de rumba Con el tesoro en tu casa Vamos, vamos, bailemos Ahora estiremos Volvamos a la calma Muy bien La calma es muy linda Mírame pues Una más Última Muy bien Mírame bien adelante Completamente estirada La cruzo Voy a ir abajo sin rebotar Esfuérzate, baja, baja, baja Y arriba, suavecito La otra Trata de no doblar Todas las piernas Y las rodillas Y tencitas ahí Y baja todo lo que pueda Muy bien arriba Tira mis brazos Encima de mi pecho Muy bien Cambia de brazo Yo quedé de baño Bien vuelta Muy bien Muy bien Ahora vamos con la cabeza Hacia adelante Recuerden Es un estireón Suavecito Desde atrás hacia él y y y y y y y y y Muy bien, mírame, por aquí, suavecito también, quédate quieto. El otro lado. Muy bien, mira, vas a entrelazar tus dedos, vas a pasar frente, piernas semi-abiertas, vas a meter tu cabeza entre los brazos y vas a pasar una tamilita, brazos, cabeza y espalda. Muy bien, suelta y hacia arriba, despacio. Muy bien, muy bien, chicos. Vamos ahora al piso, a recargar energías para este fin de semana. Feliz día del Padre para todos, en su casa, los papás, los tíos, los hermanos, los abuelos. Feliz día para todos, un abrazo muy grande para ellos, también son nuestros tesoros. Entonces aquí, recárgate, recárgate, recárgate. Sube, 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 sube. Y, yeah. Muy bien, gracias a todos los que nos ven, inclusive desde otros países. Chao, chao, soy Lina, nos vemos pronto. Chao, chao.